Bueno, primero gracias, muchas gracias por estar acá acompañando, generando un espacio que nos sea útil para todas, que todas podamos obtener algo, algo que nos quede, que nos lleve, que nos sirva, alguna herramienta, motivación, algún tip para poder generar este camino y hacerlo lo más placentero posible, porque de eso se trata también cuando elegimos el camino del emprendedor, de poder hacerlo y disfrutarlo, y bueno, ir logrando las metas también que nos vamos proponiendo. Les cuento un poquito, soy Anabela Romero, tengo 36 años, tengo dos hijos, Malena de 11, Matías de 9, por el trabajo de, hola Pachi, por el trabajo de mi marido, cada dos o tres años nos vamos trasladando de ciudad, de provincia, y eso, bueno, hizo que me costara bastante desarrollarme en un campo, en términos profesionales, porque bueno, nunca estaba fija en un lugar. Con lo cual, todo este mundo del emprendedor siempre me resultó más que interesante, porque bueno, yo lo que buscaba era articular esta vida un tanto nómade que tenemos, con la vida de mamá, y el desarrollo personal, porque bueno, también está puesto un poco de eso, en esto de la hora de elegir un emprendimiento. Les cuento que la primera ciudad que nos fuimos a vivir fue Azul, provincia de Buenos Aires, estuvimos dos años viviendo ahí, y se me presentó la oportunidad de estudiar gestoría. En todos los lugares que estuve, desarrollé algún tipo de emprendimiento, y de todos aprendí. Como les contaba, se me presentó la oportunidad de estudiar gestoría. Antes de recibirme, me habían ofrecido hacerme cargo de la gestoría de una agencia, bueno, se imaginan que estaba feliz de la vida, acepté, nada, poniendo en claro esto de que no tenía la experiencia a lo mejor que ellos buscaban, y intentando encontrar un punto en común, en el cual ellos me tuvieron paciencia a mí, yo a ellos, y poder juntos ir aprendiendo uno del otro. La verdad que fue una experiencia muy placentera, aprendí mucho, también en el manejo de la gente, y, bueno, desarrollé este trabajo hasta que nos llegó el traslado. De ahí nos fuimos a la ciudad de Ituzahingó, en el conurbano bonaerense. Muy poquito tiempo estuvimos ahí, ocho meses. Pude desarrollar algunos trabajos en forma particular, porque lo que yo empezaba también a querer era hacerme camino por mi propia cuenta, para no descuidar tanto este espacio de mamá que tengo y que disfruto, siempre quise acompañar y criar a mis hijos lo más presente posible. Y, bueno, siempre se busca en esto del emprendimiento, es algo en forma particular, me parece que también tiene un plus extra esto. Estuve leyendo muchas de las que comentaron y me parece que es como un punto bastante incomún de la mayoría, esto de, bueno, ser mamá y poder acompañar a nuestros hijos, disfrutarlos y desarrollarnos. Estuvimos ya, como les digo, muy poquito, ocho meses en Ituzahingó y nos vamos a la ciudad de Neuquén, donde ahí sí estuve dos años y medio. Y cuando llegué, bueno, empecé a hacer algunos trabajos de gestoría, pero la realidad es que la gestoría, si bien me gustaba y demás, no me generaba pasión, no me generaba alabaní. Esto que uno siempre busca en lo que quiere desarrollar. Así que empecé a recorrer y ver el movimiento de la ciudad. La ciudad de Neuquén es una ciudad que tiene mucho movimiento en tema de ferias, de moda y diseño, de arte. Hola, Ylen, ¿cómo estás? Entonces, bueno, empecé a buscar y a investigar, y a ver qué cosa faltaba en las ferias, en qué lugarcito me podía meter, qué nicho podía llegar a explotar. Hasta que di, con una ropa de niños muy particular, unos diseños muy puntuales, de unas chicas que fabrican... Hola, Vane, ah, bueno, entonces, sabés que hay mucho, conocés esto de mucha movida del tema de las ferias, y encima son unas ferias divinas que hacen en Neuquén. Hola, André. Entonces, bueno, empecé a ver esta ropa que fabricaban unas chicas de castelar, hice mi primer pedido, bueno, dije, bueno, me empiezo a meter en este lugar, hola, Sofí. Y la realidad es que al principio me costó, me costó bastante, porque, bueno, a un mundo no lo conocen, la llegada a veces no es tan sencilla, y ahí hice un punto. Cuando nosotros tenemos una meta, nos ponemos una meta, en lo que sea, en el camino que sea, y queremos emprender algo, lo primero que tenemos que tener en cuenta son cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora para poder utilizarlas a nuestro favor. Bueno. Ah, listo. Entonces, sabemos de lo que hablamos, de toda la movida de las ferias. Yo hace tres años que ya no estoy ahí en Neuquén, pero sí es muy lindo todo lo... Aparte son unas ferias muy bonitas que se arman. Hola, Lau. Y, bueno, como les decía, esto de tener en cuenta cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de mejora también a la hora de intentar algo. Entonces, en esa lista que todas tenemos que hacer, que es una herramienta fundamental para poder decir, bueno, quiero esto, y tengo esto a favor, bueno, lo utilizo, lo exploto a mi conveniencia y en lo que sea área de mejora, hola, Lau, busco la forma de mejorarlo o de ver con quién me puedo juntar para poder hacerlo. Yo siempre encontré como una fortaleza en mí la facilidad para relacionarme con otras personas, probablemente por el estilo de vida que tengo. siempre fui una persona simpática. Entonces, como no lograba que me dieran el espacio para empezar a ser parte de las ferias a través de la convocatoria que ella generaba en ese momento, que era de las redes sociales, empecé a ir a las ferias y preguntaba a las expositoras quiénes eran las chicas que organizaban. Empecé, bueno, a presentarme con ellas, a charlar, a entablar un vínculo, y de ahí empecé a ser parte de toda la feria que había en ese momento. Me fue muy bien, empecé a ser parte de todas. Neuquén tiene muchas ciudades alrededor, chicas, y en casi todas las ciudades de los alrededores se hacen. Siempre son más o menos las mismas personas que empiezan a formar parte y a trasladarse en ese lugar de las ferias. Y de repente empecé a tener ferias sábados y domingos, sábados y domingos, a Plotiera, a Roca, a Cipolletti, en Neuquén, en Centenario también se hacían. Y en un lugar empezó como a hacerme un ruido porque eran todos los fines de semana que yo tenía ferias. Lo disfrutaba, me gustaba, me gustaba ser parte de eso. Me empezó a generar un ingreso de dinero que estaba muy bueno. Pero me empezó a hacer ruido con mi vida familiar. Porque yo no tenía los fines de semana para poder compartir en familia. Los fines de semana son los días que mi marido no trabaja. Y yo no era parte ya de esa vida familiar que solía, bueno, vamos al cine, compartimos con los chicos y demás. Y cuando tu vida personal y tu vida familiar empiezan a hacer un choque entre sí, un poco te desacomoda y no te permite disfrutar ni de uno ni de otro. Pero cuando vos empezás en esa vida personal que elegiste, profesional, no poder disfrutarla y te empieza a pesar y te empieza a molestar y como todo lo que pesa en algún momento te empieza a lastimar, no en ese momento. Claro, entonces lo que te pesa te genera malestar, no podés y querés dejarlo. Pero, hola Rita, ¿pero qué pasa? Tenés miedo, tenés inseguridades, porque vos ya lograste un ingreso, porque te costó lograr ser parte de eso y ya lo lograste y bueno, no, con el esfuerzo que a mí me costó no lo quiero dejar. Y te paraliza esa situación. Y con el tema del miedo voy a hacer un puntito especial porque en uno de los posteos muchas chicas hablaban del miedo. Lo primero que tenemos que saber respecto del miedo es que es una emoción, es una emoción que está grabada en nuestro sistema nervioso y que como toda emoción es inevitable sentirla. No hay forma de evitar que se dispare. Siempre que estemos dentro de una, frente a una situación que sentamos que nos puede generar peligro o estar en riesgo, el miedo se va a disparar. Y el miedo se dispara como una alerta, como una llamada de atención. Pero lo importante de esto es que si bien no lo podemos evitar, lo que sí podemos hacerlo es distinguirlo. Y una vez que nosotros podemos distinguirlo, lo podemos tomar como un aliado. Lo podemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, seguramente todas las que somos mamás, alguna noche alguno de nuestros hijos tosió o nos pidió un vaso con agua y nos tuvimos que levantar en medio de la oscuridad. Uno se levanta, no querés prender la luz para no molestar al que está durmiendo y lo primero que haces es ese segundo que te paralizás, que te frenás porque te podés chocar con algo, porque te podés lastimar y si pensás que lo que te podés chocar es el dedo chiquito del pie, ni que hablar. En ese momento vos tenés dos caminos que el miedo te permite transitar. O te paralizás y no podés avanzar o utilizás el miedo para tomar precauciones para no golpearte, no lastimarte. Vas togando lentamente los muebles hasta llegar al lugar que vos querías. Esta Mateas dice en su libro Calma Emocional que si tienen la posibilidad se los recomiendo porque es hermoso para leerlo, que la emoción es una herramienta y la razón es la mano que maneja esa herramienta. En este caso el miedo es esta emoción y el razonar y poder ir utilizando ese miedo para no chocarnos los muebles es la mano que lo maneja. Esto del miedo que aparece en cualquier situación, en cualquier área, ya sea laboral, familiar, económico, en todos los aspectos aplica. Importante, chicas, es siempre poder distinguirlo y siempre saber que nosotros tenemos la posibilidad o dejar que el miedo se apodere de nosotros y paralizarnos o nosotros hacernos cargo de ese riesgo, de ese miedo, perdón, tomarlo a nuestro favor, convertirlo en nuestro aliado y poder transitar el camino tomando las precauciones necesarias para no caer en la zona de peligro. de ese riesgo de ese riesgo de ese riesgo en la zona de peligro. Gracias.